El tiempo altera constantemente todas las cosas, ya que en las mediciones del mismo es posible observar los cambios que se van sufriendo, en las personas esto es evidente con la edad. Hace cinco años se estrenaba en los cines No se aceptan devoluciones, una de las primeras películas que marcaban el ingreso de Eugenio Derbez al cine de Hollywood. Su bellísima trama cautivó a todo el mundo, gracias al personaje de Maggie, interpretado por Loreto Peralta, una guapa modelo de 14 años, que en el día de hoy impacta con su peculiar belleza. Tal como se recuerda, el film cuenta la historia de un hombre, Eugenio, lleno de temores que, en una etapa irresponsable de su vida, tiene una hija, que no está dispuesta a cuidar, por lo que emprende un viaje para dársela a su madre. En el camino, queda encantado con la pequeña y decide hacerse cargo de ella, enfrentado junto a las adversidades que el destino les tiene preparadas. Cuando realizó la cinta, la pequeña Loreto tenía apenas ocho años, ahora, acaba de cumplir 14 en este mes de julio y ya está lista para el estreno de una nueva película, La sirenita en Live Axon, en la cual sorprenderá a todos no solo por el papel que le tocará hacer, sino por su impactante cambio. En su Instagram, sus seguidores están maravillados con su peculiar belleza y ven crecer poco a poco a la también modelo, quien aún asista al colegio, sin dejar de lado su sueño de ser una reconocida actriz. Mira las fotografías más recientes a continuación, con información de Agüeta y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!